Se llevó a cabo en el cuartel de bomberos voluntarios de nuestra ciudad una importante reunión a la que fueron convocados a las diferentes áreas del gobierno del municipio. La cooperativa eléctrica, APSA, Policía Comunal y Bomberos Voluntarios con el fin de continuar aunando criterios y establecer un plan de contingencia preventivo ante los pronósticos meteorológicos que se advierten a partir de octubre respecto del fenómeno de la corriente del niño. Sí, estamos aquí en el cuartel de bomberos que generosamente la gente de bomberos nos ha dado sus instalaciones ante una convocatoria de quien es el responsable general de defensa civil que es el intendente municipal de Aníbal Rapalini. Estamos llevando adelante reuniones técnicas y operativas en función de lo que significan los pronósticos climáticos para partir del mes de octubre donde las predicciones dan una cantidad de lluvia importante durante octubre, noviembre, diciembre todo esto relacionado con el fenómeno del niño. Y bueno, esto es una buena oportunidad para que tanto bomberos, policía, cooperativa, la empresa APSA de agua bonaerenses, la municipalidad en sus distintos niveles, nos reunimos para articular acciones, para coordinar, para conocer bien cuáles son las responsabilidades de cada una de las áreas, ante cualquier evento que pueda ocurrir por un exceso de lluvia en este caso. Bueno, la bomberos siempre trabaja mucho sobre todo con la acción social, con Lorena Otermin, con la gente de salud y de acción social de la municipalidad, en casi todas las situaciones que tienen que ver con las cuestiones de clima, con incendios, con problemas en viviendas precarias. Así que hay una práctica, digamos, de trabajo articulado con bomberos que siempre agradecemos y reconocemos. Tenemos un destacamento de bomberos locales con gente muy preparada, profesionales, que realmente da gusto cuando se trabaja con ellos porque realmente tienen muy en claro cuáles son los procedimientos y las responsabilidades que asumen en cada una de sus actividades. Pero bueno, esto va un poquito más allá porque realmente las expectativas de lluvia son muy importantes, no solamente en Maipú, en la zona, sino en toda la provincia de Buenos Aires. Queremos estar preparados. Estar preparados significa también llevarle tranquilidad a la población de que sabemos cómo actuar, que tenemos con qué actuar, que sabemos quiénes tienen que actuar entre cada situación. Y bueno, esperar que tal vez los pronósticos no se cumplan, pero si se cumplen, estar preparados, informar y llevarle tranquilidad a la población. Estuvimos en La Plata en una reunión de cambio climático y pronósticos de clima justamente con relación al fenómeno del niño. Me acompañó el jefe de bomberos, Daniel Torres. Tuvimos toda una jornada donde pudimos evaluar justamente cuáles son los pronósticos que distintos científicos y distintas entidades gubernamentales están haciendo con relación a este fenómeno. Y también pudimos ver cuáles eran las experiencias, las obras y cuáles son todas aquellas actividades que no son estructurales, sino actividades de coordinación de defensa civil que se tienen que tomar tanto a nivel local, regional y provincial en caso de que tengamos que enfrentar estos pronósticos tan desfavorables. Sí, es fundamental. Nosotros desde el año pasado, que también tuvimos eventos de inundaciones muy extendidos, pudimos observar una cantidad muy importante de obras inconclusas que no se han hecho, falta de inversión en toda la infraestructura de canales, falta de capacidad de los organismos provinciales por falta de presupuesto para actuar ante determinadas problemáticas. Pero eso ya es pasado. Ahora nosotros tenemos que aprender estas experiencias y prepararnos para los eventuales sucesos que puedan ocurrir. Y por supuesto, ya llegará el momento de hacer las críticas que correspondan y los ajustes que correspondan tanto a nivel provincial como regional para que estas cosas no nos pasen. Vimos hace unos días atrás lo que pasó en la zona de Luján, lo que pasó en la cuenca media del Salado, en Belgrano, en Pila, en parte de Dolores, en parte de Guido. Bueno, en Maipú esta vez, digamos, vimos que el Canal 2 actuó bien, trabajó bien porque con bastante anticipación se pudieron abrir las compuertas de la valle y porque las obras que tanto exigió Aníbal Repalini el año pasado de reparación de las compuertas como de limpieza del Canal 2, fueron realizadas. Entonces pudimos evacuar las lluvias en el episodio de agosto. De todas maneras, hemos denunciado muy fuertemente la presencia de obras clandestinas y de hecho Hidráulica ya está notificándole al propietario del establecimiento rural que tiene, digamos, un taludo, un tabique, un terraplén transversal al normal escurrimiento de las aguas y alguna otra obra clandestina como un puente que, digamos, ralentiza todo el transcurso de las aguas en su cauce natural hacia el mar. Maipú y esta zona tiene una pendiente de 8 centímetros cada kilómetro. Quiere decir que si encuentra obstáculos el agua para transcurrir en toda nuestra geografía y las lluvias son muy abundantes y extendidas en toda la región, digamos, de la cuenca del Salado y de la provincia de Buenos Aires, todo esto es un problema muy complejo que debemos afrontar en cuanto a que se nos inunda todo el territorio rural y también corren riesgo las poblaciones. En ese sentido, lo que nosotros estamos trabajando prioritariamente es para mantener la ciudad y las poblaciones bajo resguardo. Pero muy poco podemos evitar cuando se encuentran estas problemáticas y estas obras clandestinas y eso es la atribución hidráulica de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, que ha permitido, no ha detectado a tiempo y no ha penalizado a quienes incurren en la ejecución y construcción de obras clandestinas. En ese sentido, el Intendente asumió siempre la responsabilidad de denunciar desde el año 2007 la presencia de estos indicamientos clandestinos y bueno, esto es lo que nuevamente seguimos observando como uno de los problemas que tiene nuestra región. Si cualquier novedad vamos a estar comunicándole a la población cuáles son las medidas preventivas a tomar. Gracias a los bomberos estamos trabajando encomunadamente con obras públicas para lo que es reparación de terraplenes, reparación de compuertas, limpiezas de zanja y también para ver toda la problemática social que conlleva cuando tenemos fenómenos climáticos de esta naturaleza, poder anticiparnos y que realmente la gente no sufra males mayores por estos excesos de agua que se esperan y que esperemos que no ocurran, pero bueno, hay que estar preparados.